¿Puedes grabar ese video? ¿Puedes grabar ese video? ¿Puedes grabar ese video? ¿Puedes grabar ese video? ¡Ah! Y ahí pasa el tren. No hagamos ni gotadas. ¡Ah! A ver que estás filmando cuando pase el tren. Ahí vas a hacer el tren de hoy. ¿Y quién te lo traemos? Ahí viene el tren. Ahí lo vas a ver, mira. ¿Puedes grabar ese video? ¡Ahí está! ¡Ahí está el tren! ¿Por qué no vamos con ese radio? Y ahora viene de vuelta allá, mira. Pueden ir allá, mira. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Oh! Llegamos a la estación. Llegamos a la estación. Para el tren. Y avales un poquito. Y vamos a la estación de los tronquitos. Y está el vagón de Milka. ¡Buenísimo! Se va a bajar el vagón. Se van a bajar los tronquitos porque se van a la estación.